De varios impactos de bala fue asesinado un hombre de nacionalidad colombiana que manejaba un mototaxi, en el cual se trasladaba para efectuar préstamos presuntamente de los conocidos como, gota a gota, en la colonia El Gallito. Los hechos se registraron en la avenida Las Torres y calle Pirules cuando el hoyo exciso manejaba un mototaxi. Vecinos señalan que escucharon varias detonaciones y cuando salieron encontraron el cuerpo del hombre de entre 26 a 28 años de edad, presuntamente colombiano. Policías llegaron a la zona y acordonaron el área, luego de que paramédicos de protección civil certificaron su muerte. En la zona, otros mototaxistas dijeron que el oxiso no trabajaba en ninguna de las bases de la comunidad y solo sabían que era colombiano. Por lo que se presume que la unidad solo la utilizaba para trasladarse a efectuar sus préstamos y cobros que realizaba a comerciantes de la zona.